Quedó constituida la Comisión de Integración Transfronteriza del Congreso de Intendentes en la reunión celebrada en la ciudad de Carmelo en las últimas horas. Bomberos realiza seis salidas diarias principalmente por incendio en chimeneas sin mantenimiento dado la llegada del invierno y la ola de frío. La Brigada de Rivera celebró sus 78 años. El coronel Silvio Ayala resaltó la fecha indicando que también se realizó un homenaje a quienes se retiraban de la actividad. El proyecto Mandela trabaja hoy con 18 escuelas del país siguiendo las líneas de políticas educativas del Consejo de Educación Primaria de Inclusión Educativa. Esto surge del convenio de escuelas de primaria con UNICEF y llega por primera vez a Rivera. Karen Tamara en diálogo con Nortevisión Noticias informó que se realizará un censo de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Con esa base de datos podrán viabilizar recursos con diferentes instituciones. Pablo González quedó libre a la medianoche. Estuvo preso 23 años, fue procesado por tres homicidios y una violación. Fue conocido a principios de los años 90 como el asesino de Carrasco. Con votos del Frente Amplio y Mieres, el Senado rechazó crear una investigadora sobre corrupción. Tampoco se aprobó una propuesta del propio Mieres rechazada por el oficialismo en solitario. En Brasil sacrifican a un jaguar que había participado en la llegada de la llama olímpica. Es una nueva polémica en los Juegos Olímpicos de Brasil. Juma, un dócil jaguar que había presenciado la entrega de la llama olímpica, logró desatarse de la cadena al ser devuelto al zoológico e intentó atacar a un militar.